te voy a enseñar tres trucos nuevos de whatsapp en este 2022 después de la intro los compartimos hola soy jose miguel bienvenidos a mi canal whatsapp señores trajo mejoras super cool y la primera que te voy a mostrar es que actualmente podemos reaccionar tal cual lo hacemos en facebook como que con mucho emoji te voy a enseñar para que veas como es simplemente con hacer una conversación de whatsapp puedes dejar presionada la conversación que desea reaccionar y le puedes dar un me gusta o le puedes dar un corazoncito risa o pray y simplemente puedes accionar a este comentario que no siempre se contesta con una palabra o con una frase y simplemente con un like está más que suficiente para una interacción más completa y discreta el segundo truco es que actualmente puedes ocultar tus fotos tus estados o dos informaciones de una manera súper más completa dígase que entrando a la opción de configuración luego a la opción de cuenta luego la opción de privacidad puedes elegir por ejemplo la opción foto de perfil automáticamente o anteriormente mejor dicho tenía la opción de todos mis contactos mis contactos efecto tal ahí está la nueva opción nadie obviamente teníamos atención de nadie pero actualmente el truco está en que puedes mostrarle tu fotografía a todas las personas pero si hay alguien en particular esta persona ya sea él o la ex o esa personita que simplemente no quieres que vea tu foto simplemente le das a esta opción y eliges la persona quien no quiere que vea su foto y automáticamente le das dándole a la opción ok pues esa persona estará excluida y no podrá ver tu fotografía jamás ni nunca al menos que tú se lo permitas así como te permitas volver con esa tóxica de tu ex piénsalo el tercer truco es muy cool y muy práctico digamos que estás enviado una nota de voz anteriormente podrías comenzar a enviarla dale al candadito y si te querías detener pues no habría forma simplemente whatsapp solucionó esto y para esto valga la redundancia solamente tienes que darle a este circulito rojo para que se detenga y así puedas respirar darle nuevamente y continuar con la nota de voz incluso puede continuar grabándola la puedes detener y también puedes ir escuchando cómo va la nota de voz en el audio correspondiente y así si te equivocas pues simplemente las reglas y simplemente lo vuelves a grabar y si no quieres de usar definitivamente le das al chafacón y se va como se fue tu ex por el escrutado si quieres más consejos sobre tecnología sigue porque tengo muchísimo más dale like si te gustó el vídeo y comenta porque me gustaría leerte no es la barbie tampoco la puente de la rosa o si me quedas justamente en opin como has entendido para ti hasta la próxima que Dios te bendiga